Hace muchos años cuando uno de los velociraptores estaban pasando en un lugar desértico vieron algo Los raptores creyeron que eran los trodones Y los trodones creyeron que eran los velociraptores Y la batalla que hubo en ese lugar con los humanos No era una batalla para entregar a los dinosaurios de Isla Sorna a San Diego Trataban de destruirlo A él Un tiranosaurio rex completamente diferente al resto El tiranosaurio rex era el rey de todos los dinosaurios y había tres clases de cada uno Habían muchos en América del Norte pero gracias a los cazadores los llevaron a la extinción Este tiranosaurio rex es el último de su especie Este tiranosaurio rex se creía que era un depredador como su especie Pero por la raya azul de su espalda se nota que es diferente además que su alimentación Este insectos y los tiranodontes hicieron un grupo Una coalición multinacional formada en secreto Para buscarlo Estudiarlo Aprender todo lo posible Lo llamamos Diego saurio En la cima de la cadena alimenticia Muy poderoso Un dios En todo el sentido Un monstruo Hace 15 años encontramos un fósil de otro tiranosaurio rex en un pantano igual a diegosaurio Pero ese terex murió hace mucho por culpa de eso Unos reptiles extraños lo asesinaron tres durmiendo pero los otros tres despertaron y fueron al valle para recuperar fuerzas y ahí descansaron por 15 años Además que ellos cuando fueron a ese valle empezaron a hacer el terror en ese lugar Hace años absorbió el combustible radiactivo para gestarse, para crecer Hasta que atacaron en la noche cuando los viste su chominus dorado Esperen, ¿ustedes sabían de eso? ¿De esa cosa? ¿Todo este tiempo? ¿Por qué no lo mataron cuando tenían que hacerlo? Estaban alimentándose de los cadáveres que habían en esa zona Creíamos que asesinarlos el aroma de los cadáveres atraerían a las plagas y arriesgarían a muchos Estudiar su biología, entenderlo Sabíamos que eran especies nuevas y ágiles Lo que no sabíamos es que eran extremadamente peligrosos y no las diseñaron bien por eso necesitamos ayuda Pero su padre sí Él lo predijo ¿Qué otra cosa le dijo? Trata de recordar su chominus dorado lo que sea que pueda ayudarnos lo que sea ¿Cualquier cosa? No le hice caso Creí que era un loco Estaba obsesionado con Con El llamado de un animal Que hablaba algo ¿Hablaba? Sí, dijo que estaba estudiando algo Ecolocalización Si el mutuo estaba hablando ese día Su padre debe haber descubierto algo que le respondía Escucha otra vez Sí Busca una respuesta Ese parásito Sigue suelto ¿A dónde Se dirige? El mutuo es joven Y creciendo Buscará su alimento Presas grandes Monitoreamos los lugares conocidos Pero Pero si no lo hallamos ya ¿Qué cosa? La naturaleza tiene un orden El poder de restaurar el balance Yo creo Que él es ese poder En paz Es decir El ánimo